Nadie puede hablar con una persona que ya falleció. Este es el mensaje que Dios le entregó a la pastora Yesenia Ten. Y hay muchas personas que vienen creyendo que alguien después que fallece puede hablar con él. He escuchado historias de gente que dice, me salió mi tío, me salió mi mamá, me salió un amigo, me dijo que tenía un dinero guardado debajo de la cama y yo fui, pero no encontré nada. Me gustaría, por favor, que usted vea este video hasta su final. Nadie habla con muertos. A mí me visita mi abuela, a usted no lo visita ninguna abuela. No es verdad. No, que el tatarabuelo mío me salió. Escúcheme, los muertos no salen. Y a usted no le hablan los muertos. Esos mediums, escuche bien, no es verdad y que a través de ellos tú puedes hablar con tus ancestros. No es verdad. Te digo por qué no es verdad. Porque la Biblia dice, escúcheme, léalo en la Biblia. Lo dice que cuando el rico y Lázaro murieron, el rico pidió pasar a predicarle a sus hermanos. Y el Señor le dijo, tú no puedes moverte de donde tú estás. Ellos tienen allá profetas que le predican. Pero tú no puedes salir de donde tú estás. Porque ya tú llegaste donde tú te vas a quedar. Ahí es que tú vas a permanecer. Tú no vuelves a la tierra después que te va de ella. Que me salió un muerto, a ti te salió un demonio personificado. Y a partir de hoy es mejor que no te vuelvas a salir. Porque la gente llena de la autoridad de Dios va a comenzar a reprender los demonios en el nombre de Jesús. Déjese de estar llamando gente muerta. Bueno, la pregunta es la siguiente. ¿Será que usted va a seguir creyendo que una persona después que fallece puede hablar con usted? Hay otros que dirían, lo que pasa es que yo lo he visto. Si usted lo vio, no es tu familiar. Una persona después que fallece no tiene acceso de volver. Es lo que la Biblia dice. Que los difuntos no tienen memoria alguna. A mí me gustaría por favor saber tu opinión referente a esto. Déjamelo en un comentario. Gracias. Gracias.